Entonces, los objetivos dentro de la OCEGA, que es la línea de trabajo nuestra, digamos, donde estamos incluidos, es caracterizar la composición del cansancio desde la instalación de la instalación de las horas, y la instalación de la organización. Entonces, el objetivo de la disponibilidad de la disponibilidad de la iluminaria es mejor también a todo con las estadísticas, con las personas. Muchas gracias. 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 Que bueno, que lo estuvimos trabajando también hace poco con otros grupos y que hay que ajustarlo. A veces no es el NDVI que hay que hacer, sino es el SADI, que es un índice que integra el suelo también. Y bueno, vamos probando, porque en zonas con determinadas coberturas o con mucho reflejo de tierra o de roca, por ahí no se ajusta bien el NDVI y hay que implementar otros índices o complementarlo con otros índices. Y bueno, y el mapa fisonómico que es el que tiene las unidades relevadas, acá no están los puntos de muestreo, pero bueno, siempre nos manejamos como todos por caminos principales, tratando de determinar y después de asignar cada cobertura por similaridad en la imagen como para identificar cada una de esas. Ven que acá hay cepas arbustivas o arbustivas herbáceas, cepas directamente herbáceas, hay sanuras salinas, vegas, bueno, y pelagales también que son los ropedales. Nosotros le decimos pelagales en vegetación cuando la cobertura es menor del 10%. Cuando estamos haciendo la evaluación, y acá trabajamos con el SIG, ¿no es cierto?, con el ARCIS y completando la tabla, a cada polígono le adjudicamos valores de naturalidad, singularidad y conectividad. Esto es algo que se evaluaba antes en observaciones de campo, pero bueno, a partir de esta normativa se decidió con mucha mayor precisión. Y estos son criterios que nos dan idea del estado ecológico. La naturalidad nos indica a qué tan prígina está el área, si tiene alteraciones antrópicas. Cada uno de estos rangos se divide en cinco grupos. Bien, ¿dónde estaba acá? La naturalidad que estamos evaluando, qué tan prísimo, qué tan natural o sin alteraciones antrópicas se encuentra el ambiente. Lo contrario de lo natural sería lo artificial, una zona rural, una zona urbana, una zona intervenida con algún uso específico. Otro valor que se puede determinar bien en esta escala de trabajo, que está el 100.000, lo empezábamos antes, el 250.000, es la conectividad de ambientes. Que da una idea muy clara de qué ambientes, digamos, en planes de ordenamiento, qué ambientes hay que proteger, más allá del nivel de naturalidad que tengan, porque tiene que ver con la posibilidad de interacción de un sitio con otro. Y esa posibilidad de interacción tiene que ver desde la dispersión de semillas hasta los desplazamientos de fauna. Así que son lugares que son importantes en un mapa de la vegetación. Y el otro es la singularidad. La singularidad tiene que ver, es tan único ese sector en el ambiente en el que trabajamos. Muchas veces las vegas y los humedales son singulares, por más que haya unos cuantos en la zona, son sitios muy especiales, porque son sitios de cría, de minificaciones para la fauna, son sitios de alimentación de ganado, así que eso le da una singularidad frente al resto, al homogéneo del paisaje. Esto es solo para mostrarles, si no, no les voy a contar cada uno, pero cada una de estas, la naturalidad, la conectividad o la singularidad, tienen un rango de evaluación, y este rango se aplica a cada polígono del mapa que estamos dibujando. Tiene que ver tanto con la observación de campo, como con la interpretación de la imagen. En estudios más complejos se puede ver también la conexión con el destino más cercano, y entonces se puede hacer una percepción de qué tanta vida útil o tanto va a prosperar esta condición de naturalidad o de conectividad. No es cierto que estamos con un ciclo aislado dentro de una zona agrícola, por ejemplo, y sabemos que eso tiende al desmonte y lo podemos comprobar fácilmente con imágenes, no es cierto, multitemporales, saber que los sitios que estaban al lado fueron desapareciendo. Entonces, en una tarea de planificación, de ordenamiento, también podemos evaluar eso, ¿no? De acuerdo a la proyección que hagamos, esto que en gestión se lleva como organizar el futuro, cuáles son los ambientes realmente que puedan ser preservados y cuáles no. Para eso hay algunas medidas que usamos, que es un módulo que se usa en el Archive, que se llama Patch Analysis, que se usa para información vectorial, pero también hay módulos de análisis estadísticos que se usan para información raster. Y esto que les voy a mostrar ahora es para información vectorial y, bueno, tiene que ver con un trabajo que ya tiene unos años. Si calcula el área total de los polígonos, podemos ver la abundancia por unidad fisonómica. Y no me interesa poner el gráfico este más grande porque no tiene sentido eso, la verdad es un ejemplo, pero ven que podemos ver cuál es el área, digamos, la formación vegetal predominante en esta hoja o en este área de estudio que tenemos. También podemos ver qué cantidad de coberturas diferentes hay en el paisaje. Esto en ecología se llama índice de Shannon. Para que se den una idea, ¿no? El valor cero de Shannon indica que no hay diversidad, que es todo homogéneo. Y a medida que aumenta este valor, nos habla del aumento de la diversidad. Esto también es importante, es un valor importante en un tema de ordenamiento territorial. Bien, otras medidas, el tamaño medio del parche, que calcula en los polígonos el tamaño medio. Esto tiene que ver con el uso y tiene que ver con la preservación. Y hay muchos trabajos en ecología que es como que revalorizan el revisto. Quiero decir, sitios de vegetación que no tienen mucha naturalidad, pero que sin embargo tienen un tamaño que es interesante como para su recuperación, porque puede ser como una isla de refugio de fauna. Sigo. El número de parches también es otro número que usamos frecuentemente, que es la cantidad de partes del paisaje. El número de parches, el perímetro entre las partes, también da idea de la irregularidad de los ambientes naturales. Y en esta irregularidad sabemos que estos lóbulos son más pendientes a la erosión, como que van a desaparecer. Entonces, en planificación, solemos calcular áreas núcleos de estos parches, digamos, en esto que estoy señalando ahora, que es un bocetito, estos áreas núcleos que son las que se van a preservar a largo plazo. O a mediano plazo, depende de los proyectos en la zona. Bien, con estas variables que les estaba contando, se puede evaluar en estudios multitemporales este dato que es muy interesante, que es la tasa de cambio. Y esto analiza la dinámica del paisaje, qué había antes, qué hay ahora. Y esto no solo tiene que ver con el uso del suelo, también tiene que ver con procesos geológicos, inundaciones, deslizamientos. Se puede ver cuánto cambió y qué cambió, por qué. Y qué cambió, qué ambiente cambió, por cuál ambiente. Esto también tiene que ver con esa dinámica y esa integración. Los patrones de reemplazo, y es decir, los cambios, y la valoración de remanentes, como les contaba hoy, que a veces es como revalorar, porque ambientes están así con pocas especies, arbóreas, por ejemplo, en general, son los primeros que van a ser deforestados o que van a ser eliminados. Y a veces es como un relicto que es necesario preservar por una razón de conectividad, por ejemplo. Y acá les quería mostrar un trabajo que hice ya hace algunos años, que es en Misiones, en San Ignacio, en Misiones, que se hizo ahí en la dirección, pero que yo después profundicé para un estudio de paisaje. esto verde que es la selva, que es el doce natural o nativo, y cómo se fue degradando, cómo se fue perdiendo a lo largo de los años. En realidad hay más imágenes intermedias, son todas imágenes lanzas, porque este trabajo al final se hizo hace seis años, entonces vieron cómo fue cambiando la disponibilidad de estos elementos, ¿no? A lo largo de los años. Y ahora hay muchas más opciones, pero en este momento estos tres años tenían que ver también con cambios en el uso del suelo, ¿sí? Como no son préstamos, pero sí subsidios para las forestaciones, es decir, algo que estuvimos analizando en su momento con Catalina, y cómo eso repercutía, ¿no? Una política repercutida en el uso del suelo y en la capacidad de los ambientes de despejarse, de prosperar. Acá estos son ambientes ribereños en que no hay cambios, prácticamente. Hay alguno que se puede reducir porque las forestaciones avanzaron, y este en Violetita son forestaciones. Y que, bueno, como ven, avanzaron muchísimo y cubrieron prácticamente todo el área. en este periodo ya. Son, creo que, catorce años. Y estos son los patrones de sustitución. A ver, sí. Vamos a ver esto acá. Ven que este es un diagrama nada más que se hizo para tratar de simplificar, pero, bueno, hay toda una estadística asociada a esto que me pareció que no era el momento de presentarles. pero, ¿por qué cambiaron los bosques? Los bosques y selvas cambiaron por relictos, cambiaron por forestaciones, cambiaron por desmontes en ambos periodos, entre el 89 y el 2000, entre el 2000 y el 2006. Y acá, en estas flechitas, les estamos mostrando esto. Como ven, en este tipo de zona donde el uso principal es el forestal, como que todos los ambientes aportaron área a las forestaciones, los desmontes también pasaron a ser forestaciones, acá algún relicto de bosque se transformó en urbano, es decir, estos diagramas nos muestran las sustituciones, qué es, cuál fue el ambiente que cambió y por qué cambió, ¿no es cierto? ¿Por qué otro ambiente? Y como al final, para darle una aplicación a todo esto y que no sea solamente un enfoque desde la ecología, lo que se hizo fueron áreas de interés para la conservación y que tenían que ver con la conectividad de ambientes, ¿no? Encontramos que la dispersión de especies, digamos, no solamente de bosartcelos, también puede usar humedales, también puede usar bosquecitos ribereños y entonces se marcaron puntos que tenían que ver con la conservación que son las imágenes que están acá en un análisis desde la ecología del paisaje. Y esto es algo que me pediste a Lisandra que les mostrara, es un curso, es muy breve lo que les voy a decir, son tres líneas más, tres diapositivas, no sé cómo lo decimos, y contarles qué es esta herramienta, si hay algo que está sonando, a ver, por ahí son los mails que van entrando. Bueno, ya los apagué. El Collector es un sistema que diseñó esta persona, Alfonso Sánchez, que diseñó el sistema, algo así, el curso donde nos explicaron, es un curso que se hizo desde la FAO y a través del comité de montaña. Y ahí participamos los tres geólogos del CEGEMAR y fue muy interesante, ¿no es cierto?, porque nos mostró alguna herramienta que podemos usar y que podemos también compartir con nuestros compañeros geólogos. Esta es una imagen de la UECUBLAS, que en lo que hizo Alfonso fue estas brillas. Estas brillas están definidas por él, pero se pueden cambiar, es decir, podemos cambiar de escala y podemos ponerla en área. Hacemos un muestreo aleatorio, entonces, hace cientos de grillas que caen aleatoriamente en el territorio, nosotros podríamos definir los sitios que nos interesa estudiar. Y acá, ¿no?, un incendio, el lago web es la gente, un área donde cae una grilla con un incendio y esta es una imagen, no puse los años, pero de unos años antes, que se ve perfectamente que estaba el bosque nativo, no es cierto que no había alteraciones. Estas brillas que diseñó Alfonso están vinculadas a una tabla y esta es la tabla que diseñó para los propósitos de este estudio, pero obviamente nosotros podemos cambiar los parámetros y, digamos, las observaciones que ejercen. entonces él define como categoría de uso, cosa que yo no la llamaría así, pero categoría de uso, forestal, otras tierras, que se refiere a sitios urbanos, después polimedales, cultivos pastizales, nosotros acá podemos poner los datos que pensemos de acorde a un trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, y da una opción, ¿no?, sin datos, como que no se puede interpretar, por ahí hay una nube de que son ustedes. Y después que se elige la categoría principal, se eligen subcategorías. Él integra esto, ¿no?, un nivel de confianza, ¿estás seguro que es un bosque? ¿Sí, no? Y así es como vas pasando a la siguiente categoría. Y entonces, bueno, después se define el bosque de conifras, la tifolia, la bosque de ribera, y se eligen cualquiera únicamente para mostrarles cómo se va desplegando la tabla, ¿sí? Y después, lo que me pareció interesante, como una mirada más directa de lo que les mostraba antes, de los cálculos de colesía del paisaje, entonces él dice, pregunta si cambió el uso actual de la tierra, ¿no? Si no cambió es de forestación a forestación o bosque a bosque, pero sí cambió, hay categorías de cambio. Y si era una cosa ahí en distinto, digamos, moviéndose con el reloj ese del tiempo de Google Earth, se ve que había antes y que había después, así que ya establece desde esta tabla el cambio potencial, el cambio que hubo. Y bueno, siempre acá habla del nivel de confianza del observador. Él plantea que pueda ser cualquier observador, que no tiene que ser un profesional, cosa con la que yo particularmente no acuerdo, pero bueno, discutiría. Y estas tablas que él presenta están asociadas a imágenes Lanzat y la otra que me dice Sentinel y a los índices de NDVI. Entonces acá, bueno, esta es una MOLI que ve que tiene los años y cómo fueron cambiando. Esta imagen que yo les mostré al principio me movía en el Google Earth y dice que el cambio del incendio había sido en el 2019 en marzo. Y acá, bueno, hay como un dato de NDVI que es mucho más bajo el índice y acá está alto, esto corresponde a vos, que acá está muy bajito, cerca de cero, entonces probablemente estos sean los puntos estos donde la vegetación se quemó. Y acá es como que me da la fecha del evento. Esto lo puedo comparar con otras imágenes. Acá está la Lanzat, acá está la Sentinel que les contaba hace un minutito. Y bueno, puedo hacer un estudio de lo que pasó en el terreno acerca de los cambios que se produjeron en la cobertura vegetal. Esa es como el propósito de este análisis. ¿Me falta una? No. Esta era la última. La verdad es que si les interesa esto de el collector hay un millón de cosas que no les conté pero solamente y tampoco digamos después de hacer un curso de unas semanas soy experta en el tema ni ni siquiera o menos pero quería contarles algunas aplicaciones que después podemos analizar. De poder vapear la fauna es básicamente tratar de ubicar ambientes potenciales de ahí el concepto de áreas potenciales para la fauna. Obviamente esto no pretende ser una zona de distribución neta donde la fauna esté concentrada en ciertas áreas porque eso es imposible sabemos que la fauna se maneja y se mueve dinámicamente y estacionalmente no es un elemento que uno pueda digamos encontrar de manera estática como es la vegetación o como son otros elementos a nivel geológico donde uno puede mapearlos y delimitarlos. Entonces un poco el desafío fue tratar de buscar porque inclusive si uno los quisiera mapear es imposible a nivel de las rastras que uno tiene que conformar a nivel de los mapas es imposible poder superponer entonces la idea es un poco tratar de esto visualizarlo y dinamizarlo en una especie de áreas donde se puedan potencializar los ambientes con ciertas especies que van a ser emblemáticas por decirlo así donde vamos un poco hablar con respecto a lo que quiere decir esto en sus características ecológicas y demás bueno básicamente el trabajo se divide en dos etapas una etapa que es de gabinete como siempre donde se hace una interpretación visual y un análisis del área de estudio a través de diferentes imágenes satelitales en general Landsat se usa apoyado con Google Earth para poder justamente actualizar alguna información que esté digamos no actualizada y a escala obviamente de proyectos según el proyecto a realizar bueno pasamos a la siguiente diapositiva bien bueno básicamente la etapa de gabinete consiste previamente entonces en la interpretación visual de la vegetación porque obviamente esto está emparentado y tiene que estar así sobre una base básicamente donde se va a tener en cuenta la parte de cobertura el reconocimiento de ciertos ambientes singulares para la fauna y donde también la parte de vegetación y flora van a estar consideradas obviamente porque conviven mutuamente la identificación de ecosistemas sensibles y críticos que podrían tener que ver quizás con algún tipo de problemática antrópica en referencia a los usos del suelo identificación y distribución de principales taxas o sea de flora y fauna aquellos que sean previamente identificados y previamente captados a nivel bibliográfico donde uno pueda conocer la distribución se identifican áreas también para la conservación áreas protegidas ya preestablecidas y después de estudios que uno pueda después al final el trabajo consensuar con respecto a poder proponer ciertas nuevas áreas que serían interesantes también eso también queda como registrado y queda apoyado en el texto se jerarquizan a partir de en ese sentido hábitats para todo lo que es la fauna o sea se ponderan de acuerdo al grado de vulnerabilidad identificación y localización de hábitats de especies amenazadas también se toma en cuenta justamente por una cuestión de que se ponderaría aquellas áreas aquellos sitios los más vulnerables donde confluyan especies con un grado de protección importante a nivel nacional e internacional y que son obviamente sensibles y críticas para el funcionamiento de la conectividad ecológica el tema de los humedales es un apartado especial que se incluye en todo lo que es el trabajo a nivel biótico ya que bueno los humedales son reservorios de singularidad de heterogeneidad y sobre todo de acervo a nivel genético de diferentes especies y conforman un bagaje de información importante para todo lo que es aquellas especies migratorias por ejemplo donde confluyen estos sitios bueno pasamos a la siguiente bueno la etapa de gabinete concluye básicamente con la localización la inscripción como estabas comentando de humedales la fragmentación del hábitat un poco lo que hablaba Sandra anteriormente es tenida en cuenta y acá se trabaja en conjunto justamente para poder identificar estas zonas que van a ser categorizadas como más vulnerables corredores y barreras ecológicas que puedan digamos servir como vehículo para que las especies puedan estar interconectadas eso se evaluará en el caso de que sean mamíferos o reptiles en ese caso el tipo de barrera o de corredor será importante en ese sentido definirlo análisis de imágenes esteritales que se obtienen a través de unidades fisonómicas justamente esto siempre es provisorio en esta etapa de gabinete para después esto va a ser chequeado a nivel de campo con diferentes estaciones descenso que se van a ir previamente delimitar y que quizás en el campo se tengan que replantear justamente por las características del terreno toda esta información es recabada por obviamente material biográfico por todos digamos también las fuentes interdisciplinares que trabajan en el CEGEMAR que aportan información a nivel de lo que son los suelos la geomorfología la hidrología que aportan justamente información para poder llegar a catalogar toda la información y poder de ahí poder hacer un buen diseño de campo posteriormente bueno la siguiente bueno acá hay un ejemplo de un mapa a nivel de distribución potencial de la fauna esto se hizo fue el EGA de Ushuaia tierra al fuego la casa se trabajó obviamente con todo lo que es la distribución a nivel de lo que es la fisonomía vegetal y se se tomaron en cuenta obviamente todos los los ambientes básicamente potenciales para la fauna en esa delimitación obviamente va a haber simultaneidad de hábitat entonces para ciertas especies entonces es importante también considerarlo de ahí que acá se puede ver como bueno son zonas delimitadas de manera de manera tajante quizás pero hay que considerar que estos son zonas donde por ahí los límites son altitudinales para algunas especies pero siempre entre un área y otra entre una unidad y otra va a haber un área de transición eso queda aclarado en el texto la imposibilidad gráfica de poder soplasmarlo hace que se vea de esta manera pero bueno se aclara que siempre hay zonas de transición por la cual hay que entender que los nichos y la ecología de cada especie comparten hay simultaneidad de hábitat justamente que hace que el comportamiento sea en muchos casos en el mismo para cierta área así que bueno se va a tener se toma en cuenta básicamente todos estos elementos y bueno los sitios de importancia reproductiva están contemplados en estas áreas las categorías de protección como especies emblemáticas especies o endemismos propios del área fauna exótica fauna que está destinada o que está prescripta o básicamente a lo que es la casa furtiva también se tiene en cuenta en toda esta distribución bueno con respecto al diseño de campo en la página en la filmina siguiente bueno acá hay un poco antes de pasar a eso se ven un poco los ambientes se trató de poder nombrar a los ambientes proclives para la fauna destinados a la fauna con diferentes la anterior si está bien no te pasa nada hay una donde estaban las tablas las tablas de esa misma ahí está perfecto gracias Sandra bueno ahí básicamente lo que se hizo fue tratar de dividir a las unidades fisonómicas no son fisonómicas porque estamos hablando de fauna sino que son ambientes para la fauna potenciales donde se dividen diferentes categorías y tipos o sea tenemos ahí por ejemplo ambientes de selva donde vamos a encontrar diferentes tipos de selva según el área geográfica selva es el tipo en galería selva en transición montanas mixtas de acuerdo al tipo de especies que estén habitando ambientes de bosques con las diferentes también variedades perenifolios caucifolios mixtos ambientes de matorrales de tipo ribereños arbustivos ambientes de estepas ambientes arbustales bueno básicamente en todas estas categorías ambientes urbanos ambientes degradados o sea la idea es un poco poder mostrar y poder visualizar dentro de estos ambientes la fauna característica que no no tiene que ser exclusiva de estos ambientes la fauna que esté contenida con sus especies sino que obviamente hay especies que van a poder habitar porque tiene un rango de distribución a nivel latitudinal y altitudinal muy amplio lo van a compartir se va a compartir pero básicamente cada uno de estos ambientes va a guardar una característica singular que es propia para algunas especies que son representativas de estos ambientes entonces en esa en esa digamos en esa red de ambiente vamos a encontrar obviamente entre unos y otros muchas zonas de transición pero donde esas transiciones van a estar limitadas quizás por lo que es lo latitudinal a nivel de la temperatura su cercanía al mar su altura el nivel actitudinal entonces eso va en muchos casos coincidir con lo que es el alimento la vegetación en muchos casos no porque tenemos especies que son mono específicas con respecto a la alimentación y otras que tienen una alimentación más variada entonces eso se aclara a nivel del texto simplemente acá con el mapa de potencial de fauna lo que se pretende es sumar una capa más que sirva como guía y como complemento a una base de datos donde resulte mucho más fácil y más gráfica la búsqueda de ciertas áreas núcleos áreas digamos que generen algún tipo de problema futuro o zonas rojas como se les dice sobre cierto tipo de especies con un grado de protección en peligro bueno ahora si pasamos a la siguiente la metodología a nivel de campo había una previa posterior perdón esa bien gracias gracias Sandra bueno bien la metodología no ahí estamos metodología a nivel de lo que es el campo bueno se elige una metodología de campo que va a estar adecuada obviamente al plan de muestreo el plan de muestreo mejor dicho va a estar adecuado a lo que es el proyecto se tiene en cuenta justamente su factor espacial no es lo mismo muestrear en una zona de Patagonia Estrandina que en la zona en una zona digamos de lo que vendría a ser el delta del Paraná o sea donde tenemos una amplitud espacial totalmente diferente entonces de acuerdo a este factor la metodología muestra va a ser bastante diferente o sea la superficie tiene que haber en cuenta y de ahí que se definen las transectas por diferente tipo de metodologías transectas que pueden ser en faja que son amplios recorridos en general que se realizan donde el observador va registrando las aves sin detenerse es una manera también eso lo permite áreas donde la extensión es amplia es grande en otras se deberá recurrir a zonas de muestreo puntual donde el observador queda detenido y observa en una cantidad en determinada cantidad de tiempo la cantidad de aves por ejemplo o animales que pasan por la zona se toma también en cuenta justamente en esta metodología el campo visual que tiene el observador en ese sentido por eso el desplazamiento y los puntos de muestreo van a tener una cierta equidistancia no se van a incluir datos no se incluyen los datos de abundancia relativa buena cuestión una cuestión propia de diseño de muestreo y la logística pensemos que para poder obtener datos de abundancia relativa necesitamos mucha cantidad de muestreos muchas salidas de campo y también personal que avale que pueda digamos respaldar la cantidad de datos para sacar después una cantidad estadística de este tipo un número estadístico de este tipo exclusividad de especies de hábitat en el sector la idea es un poco definir las transectas en áreas que sean lo más homogéneas posible en eso se basa uno en o sea toma como plantilla las áreas fisonómicas a nivel vegetación entonces de acuerdo a eso uno va se va a plantar y después si hay un tipo de simultaneidad o de homogeneidad entre diferentes áreas eso lo va a integrar en una única área se verá después la singularidad del estado o sea el estado de conservación de los estados de los ecosistemas hay el campo in situ y después un factor importante a tener en cuenta es la estacionada climática para poder realizar para poder conformar la metodología o sea no es lo mismo salir a muestrear en verano o en invierno vamos a tener fluctuaciones climáticas donde eso va a variar mucho en lo que vayamos a observar porque bueno especies migratorias que buscan alimento y abrigo en cierta zona del año no las vamos a tener en otras entonces el momento de la salida del campo es también importante y es un factor preponderante para poder para que pueda ser lo más lo más aprovechoso posible y lo logísticamente menos conflictivo al momento de poder volver con los datos bien pasamos a la siguiente y ya estamos terminando después tenemos todo una hay un un una una parte del trabajo que está concentrada en todo lo que son las áreas protegidas como ya les comentaba antes donde la idea es bueno tomar la información ya que es preestablecida que se encuentra y para eso vamos a tomar en cuenta creo que hay una hay una transparencia previa Sandra donde hay diferentes donde hay diferentes digamos sistemas digamos de áreas protegidas o sea los tenemos el propio de lo que es la dirección de planificación de ordenamiento ambiental y que que es forma parte del ambiente del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible donde bueno que es la SIFAP sistema federal de áreas protegidas que nuclea las áreas protegidas de todo el país y después tenemos un sistema nacional de áreas protegidas que está conformado por que lo conforma áreas lo conforma parques nacionales donde las diferentes áreas del país se categorizan de acuerdo al uso y al inclusive al ámbito digamos a nivel jurisdiccional si son nacionales si son provinciales si son a nivel este municipal de ahí que tengamos parques nacionales monumento natural reserva natural estricta natural silvestre educativa son diferentes categorías que lo que marcan es un poco la finalidad por la cual fueron creadas el uso obviamente y la superficie también hay también como un proyecto que guardan que digamos que se está llevando a cabo actualmente la administración de parques nacionales que son los corredores ecológicos que bueno la idea es que ellos están trabajando en conjunto con naciones con los países fronterizos las provincias y comunidades locales ONGs ambientales para justamente poder implementar esta iniciativa de poder generar nuevos corredores ecológicos que sirvan a no entorpecer digamos la dinámica del movimiento faunístico y de la migración algunos ejemplos que se están llevando a cabo es el corredor verde misionero y también todo lo que confluye en el alto vermejo que también es un proyecto de hacer un gran un gran corredor ecológico otro de los organismos importantes a tomar en cuenta son conformado por la convención de humedales el sitio Ramsar que está básicamente destinado a la relevancia de los hábitats para la fauna acuática entonces ahí se toma en cuenta todas las las aves migratorias y directa e indirectamente se mide el estado justamente de estos humedales como para poder también servir de índice al grado de vulnerabilidad y al grado de protección y de degradación que van siendo que van sufriendo y por último también están bueno están también los sitios conformados por la UNESCO los sitios denominados reservas de biósfera también se tienen en cuenta las áreas naturales protegidas privadas también es otro de los datos que también se toma en cuenta para poder hacer el listado correspondiente y después los sitios AICAS que son áreas importantes para la conservación de las aves es un programa de Beer Life International por el cual se documentan todas las especies y la conservación de esos sitios críticos para las aves en el mundo entonces también es una manera de poder desde otro lugar desde otra este desde otro programa internacional poder darle aval y darle este apoyo y sustento a todas las áreas que signifiquen una importancia para la protección directamente a nivel también del ambiente porque obviamente las aves son los mejores indicadores a nivel de la vegetación de la flora en general de un ambiente entonces es por eso que existen tantos programas que van en ese sentido bueno y creo que queda una más bueno y como resultado final acá una síntesis un poco de todo lo que se hace a nivel a nivel de lo que es la parte biótica ¿no? en el esquemar lo que un poco los productos que se hacen un poco a modo de resumen bueno tenemos entonces básicamente la composición distribución de las espacial de paisaje que es lo que estuvo hablando Sandra previamente incluyendo información sobre parches y corredores y orillas un inventario de flora incluyendo aspectos fisonómicos y composición florística de la vegetación un inventario de fauna incluyendo hábitos críticos y presencia de fauna protegida un estado el estado de la degradación de la vegetación a escala de paisaje y de parche también en forma de mapa en detalle y después dos mapas el mapa obviamente relacionado de unidad fisonómica estructural de vegetación a escala 1 en 100.000 con distribución de los espacios representativos de la zona de estudio y mapa de distribución potencial para la fauna a escala 1 en 100.000 bueno esto es un poco la idea es justamente tratar de ir sumando información que sirva después a otras áreas ¿no? como para ir complementando y poder complementando y poder haciendo el trabajo más interdisciplinario en ese sentido en apoyo a las cuestiones que por ahí hagan falta que por ahí les hagan falta les hagan falta que por ahí no 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 ni ni